¿Qué es la redacción de Radio Marca? También contar lo que estoy contando en la radio a través de la web un artículo, lo mismo en la prensa escrita, en el Marca, que yo sea capaz de contar lo mismo que cuento en la radio con el estilo de la prensa escrita. Entonces se busca un periodista que sea lo más completo posible, que sea un redactor multimedia en todo el sentido de la palabra. Creo que por ahí pasa, por la venta de contenidos digitales y un poco el futuro pasa por la red. ¡Gracias!